Hola amigos, continuamos con el tercer vídeo de esta serie de review de este analizador de diodos modelo ZEN50. En esta ocasión vamos a poner a prueba este analizador y vamos a realizar diferentes medidas con algunos diodos ZENER y diodos normales que tenemos. Empezamos. El valor que muestra la pantalla del analizador es el valor de la conducción en la juntura del diodo o la ruptura del diodo si es un diodo ZENER. Ahora mismo está conectado en el modo medición de diodo, no de diodo ZENER, sino de diodo, como se ve en la imagen superior derecha. El cocodrilo rojo en el ánodo y el cocodrilo negro en el cátodo. Hay varios tipos de diodos, entre ellos está el diodo ZENER y más adelante vamos a medir algunos. Para que quede claro, vamos a medir este diodo ZENER de la forma correcta. Para eso vamos a invertir el cocodrilo. También podríamos haber invertido el diodo ZENER que hubiese dado igual. Hubiera salido la misma medida y vemos aquí el voltaje ZENER de 30 voltios y la resistencia de inclinación a 80 ohmios. La intensidad de prueba es de 2 miliamperios y más adelante vamos a hacer algunas medidas más. Ahora, ¿qué significa la juntura del diodo? Presento una imagen en la cual se explica que la juntura del diodo es la tensión umbral o barrera de potencial que tiene que ser superado para que el diodo conduzca. O dicho de otra manera, es la misma tensión que hay que aplicar al diodo para que el diodo empiece a dejar pasar corriente eléctrica. En la imagen es de 0,7 voltios. Eso depende si es diodo de silicio o de germanio. De silicio suele ser sobre 0,5 a 0,8 voltios. Ahora bien, dicho esto, presten atención al siguiente concepto. La corriente eléctrica es la circulación de electrones por un circuito eléctrico y la intensidad de corriente es una medida de la corriente eléctrica que circula por el aparato y se mide en amperios. La intensidad proporcionada por este analizador para realizar sus cálculos del voltaje zener es constante y se mide en miliamperios. Esto que quede claro, que este concepto es muy importante. No se puede medir el diodo en placa, lo pone aquí mismo. Les presento una imagen donde se ve mejor, ya que el analizador genera voltaje de hasta 60 voltios para llegar al límite de medida de 50 voltios. Que lo pueden ver aquí. Presento otra imagen. Pudiendo estropear algún microprocesador, procesador, FPGA, transistores o algún componente de la placa que trabaje con tensiones inferiores al voltaje mencionado. Por esa razón y porque también este analizador no puede soportar más de 50 voltios conectado a los cocodrilos. Mejor dicho, es como si conectásemos a un capacitor que tiene más de 50 voltios estos cocodrilos pudiendo ese voltaje llegar a estropear el analizador. Por eso el componente a medir tiene que estar fuera de placa, ya sea para proteger los componentes de la placa como también para proteger el analizador en sí. Si no pulsa ninguna tecla se apaga en un minuto, lo hemos dicho en vídeos anteriores. Tiene una larga duración de la pila e incluso funciona aunque la pila estuviese a un voltio, la pila interna que lleva. Y mide el voltaje zener desde 0 voltios hasta 50 voltios. Lo pone aquí, con una resolución tan buena como 20 milivoltios. La actualización de la medida se actualiza, o el cristal LCD monocromo se actualiza tres veces por segundo. Aquí vemos un diodo zener, pongo el datasheet y vemos el valor que aparece. El voltaje zener se aproxima al valor del datasheet, como pueden estar apreciando. Para entender la variación de la resistencia de inclinación cuando variamos los miliamperios de prueba, pulsando esta tecla o botón, tenemos que ir a la ley de Ohm. En esta prueba vemos que este valor no va a variar, solo va a variar décimas o centésimas. Y la carga, que sería el diodo zener, tampoco va a variar porque va a ser el mismo diodo zener. Vamos a ponerlo en marcha que se ha apagado. Y lo único que va a variar son los miliamperios de prueba. Ahora bien, la ley de Ohm nos dice, en un circuito eléctrico la intensidad es directamente proporcional al voltaje eléctrico e inversamente proporcional a la resistencia. Para entender esta variación de la resistencia de inclinación con los miliamperios nos quedamos con esta frase, con la segunda frase. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia, o bien dicho de otro modo, a mayor intensidad, menor resistencia. Esto se cumple aquí porque el voltaje no va a variar. Se va a realizar el test de prueba al mismo voltaje, en este caso de 29,99. Si varía va a variar décimas o centésimas. Y la carga, que es el diodo zener, tampoco va a variar. También podemos decir, para entender mejor, e inversamente proporcional a la resistencia, mejor dicho, a más resistencia, menor intensidad. Esto se cumple porque el voltaje es fijo. Vamos a cambiar de 2 miliamperios y van a ver la resistencia de inclinación. Vean que la resistencia de inclinación ha variado. 5 miliamperios, 10 miliamperios. A mayor intensidad, la resistencia disminuye. 15 miliamperios, que son los miliamperios máximos de prueba de este analizador, y vemos que la resistencia de inclinación ha bajado a 19. El voltaje zener se mantiene. Solo varía décimas o centésimas. Bueno, aquí ha variado unas décimas y se ha ido a 30 voltios. Pero la variación siempre es menor a 1 voltio. Esto no tiene misterio, con la ley de ONN se entiende por qué esa variación. Dicho esto, vamos a cambiar el diodo zener. El diodo zener que hemos medido es este. Voy a retirarlo. Y vamos a medir otro diodo zener. Este es el modelo. Una vez conectado el diodo zener, que les muestro el datasheet en el lado derecho, vemos los valores. Según el datasheet vemos que el mínimo sería 44 y el máximo 50. Aquí se mantiene 47,66. Vamos a también a presionar y hacer varias curas con los rangos de los miliamperios. Vean la resistencia. No voy a repetir porque ya hemos explicado esto en el diodo zener anterior. Prácticamente el voltaje se mantiene igual. Solo varía décimas o centésimas. Vamos a conectarlo como un diodo normal. El mismo diodo. Y vean la medida como diodo. Esto se puede medir con un polímetro. No hace falta tener este analizador. Nos marca 0,67. Vemos que es un diodo de silicio. Vamos a variar los miliamperios. Vemos conforme aumentamos los miliamperios de prueba, la resistencia también disminuye. Ya le hemos explicado esto por qué es. Pasamos al siguiente diodo. Este símbolo es el significado de un diodo TVS. Yo tengo uno. Vamos a medirlo. Es este el modelo que pueden estar apreciando. Pongo el datasheet en el lado derecho. Vamos a medir primero como un diodo normal. Y miren que como un diodo normal mide sobre los 0,5. Vamos a variar los rangos de miliamperios que pueden estar apreciando. Simplemente para que lo vean. Y para que vean como varía también la resistencia de inclinación. Ahora vamos a conectarlo en su función de este diodo, que es su presor de voltaje transitorio. Para eso vamos a invertir la polaridad de las ondas. Y vean el valor. Vamos a cambiar los miliamperios. Los rangos de miliamperios. Está por demás repetir la variación de la resistencia de inclinación con los miliamperios. Como pueden haberlo visto en los ejemplos anteriores. Esto quiere decir que a un voltaje de 17,5 el diodo empezará a conducir y protegerá al circuito. Se usa este diodo como protección. Es como un varistor. Procedemos a retirarlo. Este analizador también mide varistores siempre y cuando no superen los 50 voltios. Estos varistores que pueden estar viendo ahora, todos superan los 50 voltios y no puedo medirlo. Vamos a medir un diodo Chotsky. El modelo lo pueden estar viendo. Pongo el datasheet. Vamos a realizar las conexiones primero como si fuese un diodo normal. Pueden estar viendo el valor. Es un diodo de germanio. El valor es 0.33. Y vamos a cambiar los miliamperios. Simplemente para que lo vean. Regresamos a 2 miliamperios. Y ahora vamos a invertir la conexión. Como pueden apreciar no conduce nada. Porque el voltaje, según el datasheet que han apreciado, para que conduzca tiene que ser un voltaje superior a 70 voltios. Y el voltaje que mide este analizador es un voltaje máximo de 50 voltios. Vamos a retirarlo. Vamos a medir otro diodo. Es un diodo TUS como pueden ver. Supresor de voltaje transitorio. Le pongo el datasheet. Este diodo nos viene bien para la prueba porque es un diodo bipolar. Vamos a verlo. Vamos a conectarlo. Y vean el valor. No cambia. Vamos a invertir el sentido del diodo. Le damos la vuelta. Y realizamos otra vez la conexión. Tampoco cambia. Este diodo es para un circuito que funciona en alterna, no en continua. No mide porque como pueden estar apreciando en el datasheet, su voltaje nominal para que empiece a conducir es de 150 voltios. Vamos a medir un diodo normal. Un diodo normal que muchas veces se ve en los puentes rectificadores de diodos. Este es uno de ellos. Vean el recuadro que está en rojo. Y vamos a empezar a conectarlo. Primero vamos a empezar a medir como diodo. Se ha apagado. Lo encendemos. Y vean la medida. Es un diodo de silicio. Vamos a variar el rango de los miliamperios otra vez. Vean como varía. Casi el voltaje del zener no varía. Se mantiene casi siempre igual. Este es el máximo 15 miliamperios. Regresamos a 2. Vamos a invertir el sentido del diodo. Es muy pequeño. Puede ser que no se aprecie la inversión. Pero vemos que no conduce. Es como si fuese un circuito abierto. Está correcto el diodo. Con un multímetro también se podría medir. Pero el multímetro no nos permite variar obviamente los miliamperios de prueba. Para cultura. Los multímetros suelen medir de 0.9 a 1 miliamperio. Y este analizador prueba el diodo con 2 miliamperios como mínimo. Y con un máximo obviamente de 15. Los multímetros. Como les repito y como les presento una imagen. En este caso de un multímetro Fluke modelo 87V. Vean que el voltaje máximo de prueba es de 3 voltios. Con una corriente de prueba de 1 miliamperio. El multímetro en sí es este que les presento en la imagen. Vamos a medir un diodo de avalancha. Ven el modelo. Les presento el datasheet. Vamos a realizar la conexión normal. Lo encendemos. Y vean el valor. Pasamos a 5 miliamperios. 10. 15. Vamos a bajarlo a 2. Y podemos presionar la H. La H de Hall. Que queda la pantalla congelada. Y aunque yo quitase. Obviamente me sigue marcando porque ha hecho una captura de pantalla. Y va a seguir así hasta que yo vuelva a pulsar este botón. Lo pulso y vuelve otra vez al modo espera. Hecho esto. Vamos a invertir este diodo de avalancha. Y vemos que marca abierto. Marca abierto porque según el datasheet que lo pueden estar apreciando. Su valor es de 200 voltios. Hasta que no supere los 200 voltios va a marcar abierto. Una vez que supere los 200 voltios empezará a conducir. Se puede decir que es un diodo zener. Este diodo se usa como protección. En cambio el diodo zener se usa para regular. Aunque en sí el diodo zener también es un diodo de avalancha. Pero preparado para trabajar en forma continua. Dicho esto vamos a retirar este diodo. Y ahora vamos a medir un diodo HV de alto voltaje. Estos diodos están en los condensadores o capacitores de los hornos microondas. Vamos a conectarlo de la forma normal. El cátodo del negativo y el ánodo del positivo. Encendemos. Y vemos el valor. 7,9. Vamos a variar los miliamperios. Aquí la variación de la resistencia de inclinación es bastante. Como pueden estar apreciando. Vamos a invertir. Y vean el valor. Esto quiere decir que está correcto. Y aunque yo varíe los miliamperios no va a realizar ninguna medida. Lo dejo en 2. Vamos a retirarlo. También mide los diodos EHT de alta intensidad y voltaje. Pero no tengo ninguno para mostrarles. Les presento un datasheet a modo de ejemplo. Aquí tengo un par de diodos rotos. Vamos a medir uno. Para que vean cómo actúa cuando el diodo está roto. Vamos a conectarlo de cualquier forma. Y vean el valor que marca. Prácticamente cero en 2 miliamperios. Eso quiere decir que está en corto. Vamos a invertirlo. Y vean también lo que marca. Marca cero. Eso quiere decir que el diodo está en corto. Así subamos los miliamperios de prueba. De rango de miliamperios. Vean cómo se comporta. Este es lo malo de este analizador. Que así estés manipulando. Una vez encendido. Te cuenta un minuto. Da igual si estás manipulando o no. Pasado el minuto se te apaga. Es algo que no me gusta. Vamos a probar a 15. Volvemos a 2. La resistencia pendiente obviamente está en cero. El voltaje también en cero. Está en corto el diodo. Simplemente para que lo vean. Cómo se comporta cuando mide un diodo en corto. Si el diodo estuviese abierto. Y no estuviese en corto. Marcaría el mismo valor que sale aquí. A modo de espera. Porque es como si midieses un circuito abierto. No mediría nada. Vamos a realizar la medida de un diodo LED. Como pueden ver. Este es de una TV LED. Bueno amigos. Perdonen el corte. Lo que quiero mostrarles es cómo parpadea el LED. Fíjense bien. Vamos a variar los miliamperios. Y conforme vaya subiendo. Los LEDs parpadearán con mayor intensidad. 10. Vamos a pasar a 15. Y vean cómo cambia. Para que lo puedan apreciar. Voy a quitar un poco de iluminación. Y vamos a repetir la prueba. Fíjense. Vamos a bajarlo. 2. 5. 10. 15. Vamos a quitarlo. Hemos quitado la sonda roja. Y vamos a hacer algo que el fabricante nos dice. El fabricante menciona que si nosotros invertimos la conexión. Mejor dicho. El negro lo ponemos en el positivo. Y el rojo en el negativo. Podríamos estropear la tira de LED. Ya que este analizador. Produce. Más de 50 voltios. Hasta 60 voltios. Para poder realizar la medida. Vamos a realizar la prueba. A ver si logramos estropear la tira de LED. Ahora mismo lo hemos conectado al revés. Ahora vamos a conectarlo correctamente. A ver si nos ha fundido los LEDs. Bueno como pueden ver. No nos ha llegado a fundir el LED. Pero el fabricante asegura. Que podría estropearnos. La tira de LED. Y que habría que tener cuidado. Viene bien. Hemos podido medir. Toda esta tira de LED. Con nuestro analizador. Los miliamperios. El rango de miliamperios. Nos ha servido para. Variar la intensidad de la luz. Vamos a medir un par de diodos LEDs. Este verde. Y este blanco. Les muestro una imagen. Porque cada diodo LED de iluminación. Dependiendo del color que tenga. Tiene un voltaje de trabajo. Y este analizador. Nos puede ayudar a saberlo. La conexión en la pata del diodo LED. Va como muestro. En la imagen superior. El cocodrilo negro en la pata corta. Y el cocodrilo rojo en la pata larga. Vamos a empezar la medida. Empezamos con el blanco. Vean el cuadro. Según el cuadro debe marcar. Sobre 2.8. Separamos un poco las patas. No se aprecia muy bien la medida. Lo que voy a hacer es. Pausar y quitar la iluminación. He quitado la iluminación un poco amigos. Para que se aprecie mejor. Y ahora vamos a subir. Los miliamperios. Conforme suba. La iluminación se mostrará con mayor potencia. Como les dije en el primer video. La medición lo hace en pulsos cortos. Esto para no calentar el LED. O diodo. Y también para ahorrar energía. De la batería interna. Pueden verlo. 3.2 voltios. Vamos a bajar. Es lo normal. Entre 2.8 y 3.2. Según el cuadro. Un diodo LED blanco consume 2.8 voltios. Vamos a cambiar al diodo LED verde. Se aprecia muy tenuamente la luz. Vamos a subir a 5. Y esta es la máxima intensidad de prueba. 15 miliamperios. Vamos a bajarlo. Y según el cuadro. Suele ser sobre 1.8. El analizador nos ha servido para ver. El diodo LED. A que voltaje trabaja. Esto para conectar una resistencia en serie con el diodo LED. También el fabricante nos dice. Que si cambiamos la polaridad. Podemos estropearlo. Para esto ha apagado la luz de la cámara. Y vamos a empezar la medida. Se aprecia muy baja la iluminación. Pero es la única forma de ver. La pulsación que realiza este medidor. Al medir el diodo. Vamos a bajarlo. Y de esta manera. El analizador nos ayuda a saber. El voltaje de trabajo del diodo LED de iluminación. También el fabricante nos dice. Que si cambiamos la polaridad. En este caso. Vamos a poner el cocodrilo negro. En la pata larga. Y el rojo en el corto. Nos dice que podríamos estropear. El LED. Vamos a probarlo. Obviamente nos marca abierto. Y ahora vamos a conectarlo de la forma correcta. Vamos a invertir. Y a ver si ha estropeado al diodo LED. Porque genera hasta 60 voltios. Bueno. No lo ha estropeado. Pero el fabricante nos advierte que lo podría estropear. Vamos a desconectar. Hecho la prueba ya amigos. Vamos a normalizar la iluminación. Para continuar con las pruebas. Si en algún momento está en modo de espera. Como este es el caso. Y se nos apaga. Por ejemplo. Puede ser por tres causas. Tensión residual en el componente a medir. Por ejemplo. Vamos a suponer que queremos medir. Estos diodos que están aquí. Puede ser que haya una tensión residual en este condensador. Que supere los 50 voltios. Y cuando ello sucede. El analizador se autoprotege. Se autoprotege y se apaga. Por eso que especifica. Que no se puede medir en circuito. Puede ser que haya tensión residual en la mano. Que estemos trabajando sin guantes. Y que haya una tensión superior a 50 voltios. También el analizador se apagaría. También puede ser que la pila esté baja. Menor a 0.9 voltios. Porque hasta con un voltio. El analizador. Sigue realizando medidas. Solucionado lo comentado anteriormente. El analizador debería funcionar normalmente. Aparte de ello. Cuando hay una tensión residual. Por ejemplo. Cuando queremos medir. Los diodos que se encuentran. En la fuente que le he mostrado. Al haber una tensión residual. Puede ser. Que los valores que nos muestre. El analizador. Sea un valor erróneo. Ya que hay tensiones parásitas. Falseando los umbrales. De medida con el cual. El analizador. Hace sus cálculos. Dándonos un resultado. En el display. Erróneo. No olviden que hay un primer. Y segundo vídeo. Este es el tercero. Y para sacar sus conclusiones. De la parte positiva. O negativa. No olviden de ver. Toda la serie. Bueno amigos. Llegamos al final. De esta serie de vídeos. En la cual hemos hecho. El review. De este analizador. Muchas gracias amigos. Por su atención prestada. Y conmigo será. Hasta la próxima. Gracias.